Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo moja, tú ustedes saben, ven, montate Que es lo que, mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Él canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se juntan las bocas, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te movías muy bien, muy bien Se interna el olor de Chanel Estamos mil grados para en que Está buena y de cagón bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Dica, ven pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo De un viaje fugaz y te de estelar Comerte toda Firmaremos los dos marihuana En el cuarto en la azotea Y en mi cama Nana creo que te llamas Te está mañando que nos apague la llama En el AMG escuchando redas en cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos, como Pukki de Taiwan Jajajaja Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como Cuando yo quiera mami, ma Desefáñate, lo que luego empapate De mi cuerpo mojado Usted sabe, nervios montate Que es lo que es mi bebé En el Mercedes Las estrellas en el techo Y hasta el dar se fue